La Resurrección La Resurrección Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Qué lindo es encontrarnos en esta semana, que es el día, así lo decimos, de la Resurrección. Toda una semana, como si fuese un solo día, por la fuerza, que significa el resurgir de Dios en nuestra vida, ese resurgir de Dios que nos cambia y que nos hace totalmente diferentes. Vida nueva en nuestra sociedad, vida nueva en nuestra comunidad. Hecho de los Apóstoles, capítulo 3, del 11 al 26, como el paralítico que había sido sanado, no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo israelitas, de que se asombran, porque nos miran así, como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, pidiendo como una gracia liberación a un hombre, y así mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Queridos amigos, aquí entonces, en esta historia de salvación, en este discurso tan importante, le están buscando a Pedro y a Juan, este milagro tan importante, lleva a ese paralítico, pero ellos le dicen, sino que ha sido Jesucristo, a quien ustedes lastimosamente no lo han recibido, a quien ustedes lo han condenado y lo han hecho morir en el patíbulo. Pero el Señor no lo dejó en la sepultura, no lo dejó en la cruz, no lo dejó muerto, sino que lo ha resucitado, y ahora nosotros, atención queridos amigos, somos testigos de su resurrección. Si hacemos estos milagros, es porque nosotros somos testigos, es decir, llevamos en nuestra vida la misma esencia y la misma fuerza de la resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.